Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale duro! ¡Dale duro! Bebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame con los besos tuyos Sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale duro! La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llaman la rumba Deja que te lleves hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantando ¡Ay, ay, ay! Que nadie nos pare ¡Ay, ay, ay! Quiero saber el mundo ¡Ay, ay, ay! Hay un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Yo soy fuego Oh, 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 oh 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 Yo soy fuego Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me sueltes Gracias amor Te venimos Ahí mira Ahí mira Ahí mira Cuando digo go You're gonna do it harder Let me make all the wrong Put me on the train, go Let me sing Let's give it up I got my body Let's bring it up Get cold while it's special That tonight's gonna be What? That tonight's gonna be What? DJ I would like to see your hands in the air Everybody come on Mano arriba todo el mundo What? I'll be hands in the air It's just a woman I don't believe I don't believe This is shit Hey baby Who? I? I wanna know Who? You're my girl 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 Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más Carón Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Los que ayer Lumba pa' que tú abuse Rompe caliente Zumba casi te luce Muuevelo Muuevelo Lumba pa' que tú abuse Rompe caliente Zumba que tú abuse Muuevelo 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 Seen Muuevelo 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 ¿IO Muuevelo Cruel Muuevelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡ 있지amo! Working with the Light child sound, with the number twenty-three. The end, his. Over there With the number six six choreographer of the company. Enés, peace Enés, don't kill me my own Come on, young kid Oh, oh my god ¿Qué es eso? Up Dis, dis Down Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh He's coming from Moran City Mãe City Jolie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Oh Que sonreían las bellas sonidas a los dos Me gustan mucho los dos ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Venga, bolos Ay, 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 ay A mí lo que me gusta ¿Cómo se baila? ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh, oh! Venga, pa' que te ponga a los amados Amarra fuerte los cordones Es una disciplina Todo el mundo es un poquito Todo el mundo es una disciplina Salyna, 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 Salyna Solo me dupe la palabra Con la papa Ser tan pa' carente El hero que a tu be cae Si se compromete O sea, falta que a la edición Solo me dupe la sola Salyna, 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 Salyna Solo me dupe la palabra Salyna, 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 Salyna Solo me dupe la palabra ¡Solina, Solina, 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 Solina!! ¡Salina! ¡Salina, Solina, Solina! ¡Vámon! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso, eso. Y eso, yo no tengo pa' virte chapaña, pero aún si se resiste, pero aún si se resiste la playa, aunque expongo lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aunque no hay mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. Y eso, yo no tengo pa' virte chapaña, pero aún si se resiste la playa, aunque expongo lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!